Hace muchos años, cerca de aquí, en la falda de la loma, un niño jugaba a la guerra, tenía los goces de la carrillera, y le gustaba jugar a la guerra, porque su abuelo precisamente le contaba sobre la batalla de la Tlaxila y le contaba que él mismo, su abuelo, había participado en el lado republicano cuando la batalla se dejó en el gobierno. Este mismo niño se planteó después una pregunta muy interesante, a partir de que decía, creo que para algo decía, ¿qué hacer? Este joven trabajaba en la administración de rentas, y decía que con la pluma no se podían lograr grandes cosas, que mediante la tarma, sí. Y quería cumplir su sueño de hacer algo por la patria, nada menos que el salvador de la patria, mediante la tarma. Y este joven sale de Gilman, en 1913, para incorporarse por el rumbo de Patzingán, que actualizaremos la versión de Juan 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 de Tamao, con la música del rumbo de Patzingán, a la revolución. Ese joven, supongo que todos los mexicanos saben la vida de ese niño, y de ese joven, que se llama Lázaro Cárdenas. Este joven en la revolución le toca vivir la parte destructiva de la revolución, la violencia de la revolución, que él mismo le pide a José Clemente Orozco, lo refleje en los murales de la biblioteca de la Vino. Este joven, que fue gobernador provisional de Michoacán, a los 25 años de edad, joven, comandante militar de Michoacán, general, joven, de 25 años, es gobernador constitucional en 1928, en 1932, y después, candidato presidencial. Como candidato a la presidencia de la República, retoma sus vivencias de la revolución, su sueño de joven, y yo no puedo decir que su juego de niño, porque era un niño muy serio, y se tomaba las cosas muy en serio. Siendo candidato a la República, la presidencia de la República, manda hacer esta construcción, el obelisco a los mártires de la batalla de la Tresquilla, 1934, y el boceto, el diseño y todo esto, corresponde también a otros discrepenses, Abraham y Gila. Hay que acordar donde Abraham y Gila. Él hizo también un proyecto conmemorativo, sobre la batalla de la Tresquilla, cuando todavía los abuelos de su generación, tenían muy vivos los recuerdos de la batalla en la que participaron chiquipenses. chiquipenses, seguramente como Miguel Negreta, dijo que tenían patria primero que partida, porque la República estaba en peligro, y en esas circunstancias se requiere la Unión, dejar a un lado las cuestiones partidarias, las cuestiones políticas, para defender la patria de la República, en este caso, la República encabezada por el venemérito a los peritos. Después de presidente de la República, fue jefe de operaciones del Pacífico, cerca de Pírstup la pista aérea, y de Jiquilpan arranca la carretera Jiquilpan-Manzanillo, porque estratégicamente se necesita tanto esta pista aérea como esta carretera. El general Lázaro Cárdenas quería retirarse a la vida civil, privada, pero, pues la patria otra vez estaba en peligro, nada menos que por Adolfo Kittler y sus aviados, Alemania, Papón, Italia, amenaza seria, y grande. Y ese jefe de operaciones del Pacífico, en lugar de que se fuera a su casa, le encomiendan a la Secretaría de Guerra. Y siendo Secretario de Guerra, manda infinito folletos, 1943, en torno a la batalla de Tlaxcina, destacando la participación del general José María Arteaga, que es un personaje que se menciona mucho en este gusto federal, en este himno republicano. Y como todos ya saben, aquí en este lugar, en la batalla, en la que mueren defendiendo la república, los generales Leonardo Ornelas y Pedro José. Tenemos la escuela que lleva ese nombre. Y qué bueno que la escuela esté aquí, en este acto cívico, para que no se nos olviden y hay que recordarlo y hay que agradecerles a estas personas que caen defendiendo la república. El militar Lázaro Cárdenas finalmente logra dejar la faceta militar y el gobierno de la república le encomienda la vocalía de la comisión del Tepacate, del río Tepacate primero y del Balsas después. siendo vocal de la comisión del Balsas, Tepacate, 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 podríamos hablar un rato. Lo más cercano de esa obra es la presa del Valle de Juárez, del Valle de Juárez, el dedío del Mastagua de Tarecuato para regar Chuchulipán. Y este niño, joven, militar, adulto, responsable, en serio, insistía en el Tepacate, de que, más que cuestiones políticas, los chiquipenses se distinguieran por su espíritu cívico. Cívico. Él siempre manejó esa palabra, cívico. Sin esos apuntos, cuando se refiere a chiquipas, en la institución chiquipense, él habla de espíritu cívico. Y que no nos tachen de falta espíritu cívico, etcétera, etcétera. Nunca manejó la palabra cívico. Porque el cívismo nos empareja a todos. La política partidaria, como su nombre indica, nos parte. Es legítimo para participar y lograr por el poder. Pero el cívismo es algo muy enelentado. El ciudadano, la ciudadana, que sabe de sus derechos y también de sus obligaciones. Nada más nos acordamos de los derechos, de que se habla de Estado de Derecho, pero también hay que hablar de Estado de Inglaterra. Y dentro de ese espíritu, el don Lázaro, Carmen, la del Río, por final, al final, mucha gente de la ciudad le decía, don Lázaro, sobre todo las mujeres, los hombres seguían diciéndoles en general. Pues don Lázaro, este general, todavía en 1968, en ese año emblemático, mueve el monumento de Juárez, porque este lugar tiene que flipar de Juárez, y lo coloca al pie, y escalinata a este monumento, insistiendo en el espíritu republicano. La república estuvo en peligro en 1861, 1867. México estuvo en peligro en la Segunda Guerra Mundial. y lo tenemos que levantar con ese espíritu cívico, asumiendo todos nuestros deberes y nuestras obligaciones. Y se puede hacer desde algo muy sencillo, este acto. Este acto a Leonardo por negras y Pedro Río Seco, sacrificados aquí en esta batalla de la pastilla. Si hay vecinos al monumento, qué bueno. Otros seguramente desde su casa nos estarán escuchando. Y hay que darle más sentido a este obelisco, que popularmente le decimos la botella y que lo asociamos a la botella. Hay que retomar otra vez la idea del obelisco. Cultivar ese espíritu cívico. Tener murales, fotografías de esto mismo que el monumento lo contienen. Y como Consejo de la Crónica asumimos también esa responsabilidad de dar a conocer a la población los acontecimientos, los personajes de México. Leonardo Hornela, Pedro Río Seco, no nacieron en el campo, pero dieron la vida a México. el mensaje que les podemos dar como posible a ustedes aparte de decidiendo estar en el acto, pues es de que continuemos con esa tarea en ese espíritu cívico de estar al pendiente de nuestra patria que necesita de, más que nunca, de nuestros esfuerzos. Muchas gracias.